¿Qué es lo que más me gusta hacer? Podíamos haber hecho un poco más, pero bueno, el fútbol es así, perdimos partidos claves y bueno, nos alcanzó a quedar en el tercer puesto y clasificaron a prelibertadores. Pero bueno, ahora hay que volver a trabajar, a ponerse bien físicamente y tratar de luchar para clasificar a la fase grupo, que no seamos un equipo más que pasa y nada más. Nosotros queremos hacer historia en este club, estamos para eso, es el sueño de todos los muchachos, conozco a todos los chicos, más lo que se suman 4 o 5, que son jugadores de buen nivel. Entonces vamos a luchar por este sueño que es clasificar a la fase grupo. Sí, trataremos de hacer lo mismo y cuidarnos de la misma forma que lo hicimos el año pasado. Creo que también hay que felicitar a toda la gente que se encargó de cumplir los protocolos, tanto del club como la federación y todos los jugadores de los equipos también que han cumplido y han sido pocos los casos. Así que bueno, hay que tomar conciencia, depende de lo que hagamos cada uno como persona, entonces eso lo puede facilitar un poco más y ojalá Dios quiera se pueda dar. Gracias por el apoyo constante, si bien no fue presente, pero siempre por las redes sociales, mandando ánimos a todos los jugadores, a todo el equipo y la verdad que eso nos llena de felicidad. Y bueno, decirle que vamos a estar con la misma interesa defendiendo estos colores y bueno, trataremos de luchar con toda nuestra fuerza y con los que no toque, juegue quien juegue para que sea lo mejor para el equipo.